Y bueno, la Secretaría de Fomento Agropecuario sabe que certifica en inocuidad a empresas productoras de tomate. Esto con el propósito de que los productores de tomate del estado sean más competitivos. Esta misma secretaría, en coordinación con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal, certificó a diferentes empresas. El director de inspección sanitaria o sanidad e inocuidad de la Secretaría de Fomento Agropecuario, Javier Marín León, informó que actualmente se visitan estas empresas en donde se verifican las actividades que se realizan en el campo y en empaque sean apegadas al protocolo del tomate. Comentó que en Baja California hay 60 empresas dedicadas a este rubro, a esta misma actividad, de las cuales 52 están adheridas al protocolo, lo que habla del interés, por supuesto, de los productores por comercializar alimentos de calidad.